Todo es alegría, dice que hay algo en calor, no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, porque Él es la frescura de nuestras almas. Aleluya, gloria sea el Señor. Vamos a cantar esta planta. ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya, aleluya! Si hay que cantar, vamos a ver. ¡Esta es la palabra, hermanos! ¡Uno, hermanos! ¡Aleluya, salmista de mí, en uno de sus salvos, y hermanos, dice al Señor, le dice al Señor, Señor, límpiame mi vida, y seré blanquecido. ¡Aleluya, salmista de mí, en uno de sus salvos, y hermanos, dice al Señor, limpiame mi vida, y seré blanquecido. ¡Aleluya, salmista de mí, en uno de sus salvos, y hermanos, en el legado que dejó aquel gran ciego de Dios, aquel misionero, hermanos, por el Señor, que llevó a levantarle por muchas naciones, nuestro hermano Antonio Saucena, que es toda presencia del Señor. ¡Aleluya, hermanos, hermanos, en el legado que caminamos, llevando, llevando, muchas alabanzas, muchas tensiones. ¡Aleluya, de lo cual, siempre, pues cantamos, amén! ¡Aleluya! ¡Dice alabanza, límpiame mi vida! ¡Gloria a ser Señor! ¡Cuidado el maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del Señor, y gracias gracias hermano, yo lo digo y lo sostengo con esta obra uno ofrenda, uno doble, cinco doble la hermana trajo cinco dolares y esta ofrenda va a ir a ofrenda del grupo amén, gloria al Señor Dios bendísimo, amén, aleluya pastor, muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias hermano por la ofrenda de la puerta de este local, tan bonito la idea es hermano, iglesia dése un aplauso a ustedes hermano dése un aplauso aleluya, por la ofrenda de la patada aplausos 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 bueno, yo sé que el que más gozoso está se llama Emilio Aguilar aleluya aplausos gloria a Dios, aleluya damos gracias al Señor, también le queremos felicitar a nuestro hermano Emilio que también está cumpliendo años, amén aplausos 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 aleluya es una persona que también le encanta, le encanta la música que hacen nuestros hermanos, amén así que Dios nos bendiga así que Dios nos bendiga grande y poderosamente la bendición pero esta noche también tenemos un siervo de Dios nuestro hermano Saqueo y yo quiero que usted escuche una palabra de Dios, antes de que usted salga de este lugar, después de que finalizamos, hay un pequeño agazaco para cada uno de ustedes aleluya, pero quiero que primero, como dice la Biblia, no solo de pan, el hombre vivirá, lo que da vida es la palabra de Dios y es lo que Dios ha puesto en el corazón de este siervo, en este día, y vamos a pedirle que el paz, amados hermanos, pares aplausos 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 aplausos